Cuando piensas en tu primer amor ¿Quién te pasa por la mente? Alguien que llegó a tu vida después de tu adolescencia Estás equivocado Yo te voy a hablar de mi primer amor Mi primer amor ha sido lo más lindo que la vida me ha dado Mi primer amor ha sido esa mujer que siempre me ha cuidado Por ella he reído, por ella he llorado Por ella he luchado y me he superado Y sé que la vida mucho la ha maltratado Pero ha sido el ejemplo que siempre he tomado Mi primer amor es esa reina que por mí lo ha dado todo Y hace todo lo que puede Mi primer amor quiere que triunfe, que sea un hombre de bien Y hace más de lo que debe Cuando sentí frío ella me dio calor Siempre estuvo ahí cuando sentí dolor Cuando tuve miedo ella me dio valor Hacia mi primer amor Pasa el tiempo y sigue bella como una flor Calentándome el alma con un fuego acogedor Haciéndome sentir que todo puede ir mejor A mi mundo le da color Mi primer amor estuvo ahí cuando caminé Mi primer amor me dio la mano el día que tropecé Ella no me juzgó las veces que le fallé Su nido de ternura fue de donde me apoyé Tú me has dado todo sin pedirme nada a cambio Y por eso te agradezco lo que soy Gracias por estar cuando más te necesito Y guiarme en el camino que voy Y cuando llegan recuerdo de mi niñez Solo pienso en lo valiente que fuiste A pesar de tantas necesidades Tú siempre fuiste fuerte y no te rendiste Yo te cuido ahora que te tengo en vida Para no arrepentirme después Porque el tiempo pasa y nunca se detiene Y mañana no sé si estaré a tu lado Cuidando los pasos de tu vejez Y aunque yo siga vivo El día en que me faltes ya no lo estaré Mi primer amor estuvo ahí cuando caminé Mi primer amor me dio la mano el día que tropecé Ella no me juzgó las veces que le fallé Su nido de ternura fue de donde me apoyé Giro, esta canción va dedicada para todas las madres del mundo En especial para la mía que amo tanto Wendy Maris, encarnación Redfield Beach, Marianela Que nos cuida desde el cielo J.C. La Nebula Y la magia del piano la pone NGF B. David produciendo Evolution Studio C carga de la ale глаза Que llegue hasta la lớp Gracias por ver el video.